¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ahí está! Dante Miguel, bueno Estoy pensando en algún Omar Segundo califa turco Claro, Omar Ojo que hay un Omar que es el que quema la biblioteca de Alejandría También, sí, sí, tenemos de todo Hay varios, Omar Y hay varios Dante Hay un infierno del Dante De todo Bueno, está Simón, está Paula Está Stefi también aquí acompañando, trabajando ¿Tenés fines de semana vos? ¿En el caso tuyo? ¿Haciendo prensa para el intendente o lo que sea? ¿O no, no? Complicado, ¿no? Y en esta época más, me imagino Bueno, día frío ¿Tenemos el registro de cuántos grados hizo? Cuatro bajo cero en algunos sectores Cuatro bajo cero Se está poniendo bien frío esta parte de la noche Es hermosa A mí me gusta el frío Sí, a mí no A mí me gustaba mucho Y ya no me gusta más ¿Pero a vos no te pasa de viejos Que tardan mucho en calentarse los pies? No ¿No te pasa? Yo tengo la suerte Que tengo los pies siempre Bueno, que eso es clave Si a vos te gusta el frío Es porque los pies se te calentan rápido A diferencia de mi viejo Mi viejo era un heladero Bueno, los pies y la cabeza Ahí dicen que está el tema Los médicos Yo ayer cuando llegué a mi casa Recién a las 7 de la tarde Después esperar mucho tiempo Para comprar la leña Para cargar la garrafa Para llegar a casa Poner todo a funcionar Medio que me agarró esa cosa de Che, qué logística que te lleva el frío, ¿no? Pero te pregunto Con respecto a la situación de calle En Río Ceballos Por noches así frías como esta ¿Tiene medida? ¿Ustedes hay gente que duerme en la intemperie aquí? Mirá, tenemos visto y trabajado Con tres personas Las cuales siempre El subdirector de promoción humana Trabaja con las redes Las redes son los familiares Y los hemos llevado a su familia Y al 24, 48 horas No quieren estar más en el lugar Y se vuelven a su lugar Que habían conseguido en la calle Es problemático el tema Hemos estado trabajando en eso Quizás en ciudades como Río Ceballos Que tiene otra dinámica No se percibe así Sí, bueno En Córdoba se ha visto Cómo ha crecido la población De gente que está durmiendo en la calle Sí, lo veía por Canal 10 el otro día Sí, sí, sí Allí en la zona del centro Y del Cabildo Tremenda la cantidad de gente Sí, sí, muchísima Bueno Vamos a empezar a hablar un poquito No solamente de lo que está pasando en Río Ceballos No son las elecciones que se vienen Y quería abrir porque estamos a tres semanas De que se vote aquí Exacto, 28 de julio 28 de julio 22 días Yo te digo que estuve viendo dos encuestas Que se muere el van Esperá, esperá, esperá Esperá, esperá Yo no vi ninguna todavía Esperá, porque yo creo que también Hay algunos datos que tiene el hombre Pero Ah, bueno Omar, hace cuatro años venías como el retador Como el challenger A buscar la intendencia Exacto En este caso ahora se cambiaron los roles Porque te toca a vos defender Antes, estando en la oposición Es otro rol Es otro rol Y es más fácil, ¿o no? No sé si es más fácil Porque lo que decís lo tenés que cumplir Y ahora que tenés que estar en otro rol Tenés que continuar con lo que dijiste que ibas a realizar ¿Sentís que cumpliste? Sí Sí Indudablemente que para completar Nos hacen falta cuatro años más Pero Sí cumplimos ¿En qué es de lo que vos dijiste en aquel momento? Que digas, bueno, yo dije eso y lo puedo demostrar En la parte de ambiente En la parte de salud En la parte de educación Y que son ejes que vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero En eso siento que Que hemos hecho esta política de Estado En discapacidad En juventud En ambiente Te voy a consultar Porque En las últimas semanas Incluso hubo notas en algunos medios provinciales Y lo vivimos acá El tema de las moscas se puso Áspero de nuevo Sí, hace un mes atrás estuvo Sí, hubo un Gente que decía que iba a hacer una presentación judicial Incluso Un desastre Un Como un deje Del control En la avícola No por parte de la municipalidad Porque está todo Está todo Hecha las actas Está todo hecho el trabajo Pero no daba No daba pie con bola Para decirlo así La avícola En cuanto a ese control Y ahí fue donde se desmadró ¿Y quién tiene que hacer ese control en la avícola? La misma avícola Nosotros lo controlamos todos los días Pero es la misma avícola Que tiene que implementar El trabajo Para que no se crean las larvas Ahora, ¿qué pasa con los barrios que están cerca de la avícola? Porque escuché también a un empresario de una avícola Decir No sé cómo estos lugares están habilitados Para que se pueda hacer una vivienda Porque tienen que estar despegados De más de 3 kilómetros Eso perdón Volvemos a lo mismo El huevo o la gallina Que fue lo primero Pero creo que tenemos que buscar la forma De que esté la avícola Y de que estén los barrios Ahora Y lo último también hay que tener la decisión política De o que no esté la avícola O que no estén los barrios A ver, puede estar la avícola Lo que pasa es que A ver, si vos hoy Acá estuvieses transmitiendo Sin esa computadora Sin estos micrófonos ¿Vos pretenderías llegar al grupo de oyentes Que llegas hoy? No Entonces hay una cosa Que le hemos planteado a la avícola Decirle Vos no podés estar produciendo el huevo Con las jaulas de hace 40 años atrás Claro Porque hoy vos tenés Mayor capacidad Es más caro, indudable ¿No es cierto? Es más caro implementarlo Pero si vos lo hubieras empezado a planificar A largo plazo Atrás Y además tenés muchos más barrios De los que había De 30 años atrás Pero por supuesto También está el progreso Y además tenés gente influyente En esos barrios Que antes En esa zona de Río Ceballos Había sectores populares Y más humildes Todo vecino Todo vecino Influye No, no, está bien Está bien Pero está bien Eso es cierto Pero cuando uno ve Digamos es cierto Que hay más capacidad de organización Sí, por supuesto En esos barrios privados Mucho más enojo Ante ciertas situaciones Ahora A mí Yo quiero plantear esto ¿Es posible que la avícola Esté funcionando Y no sea un foco de contaminación Y que esos barrios No tengan el problema Ni Torrio Ceballos? Es totalmente Es totalmente compatible Pero también Pero también Los municipios De la periferia Tienen que trabajar En su municipio también ¿El basural ¿El basural es un tema también? El basural nuestro no El de Unquillo Está cerca de ahí también El de Unquillo está pegado A Villa Catalina Atrás Que está prendido fuego Y empeoró muchísimo ¿No? Sí El avance que tuvo allá A fines de los 2000 Y Salsipuede Salsipuede Que lo tiene ahí cerca De la terminal Está en línea recta Con la avícola O con Barrio Los Vascos 2008 Yo la de Salsipuede Me sorprendió hace poquito Cuando lo pude ver Yo no sabía que tenía Eso No sabía No Y es un espanto Es fenomenal Omar Son dos vecinos tuyos Levantá el teléfono Y le decís Che Muchachos Sí, pero es la decisión Política de ellos No mía Está bien Pero vos no podés Salir a chillar Y decir a los vecinos De acá de Río Ceballos Che, miren Vamos también a escrachar allá O vamos a meter presión A lo que está pasando ahí ¿No? Es que ahí lo tiene que hacer También el mismo vecino De la zona Entonces Yo creo que son políticas Que hay que empezarlas A darnos cuenta Y empezar a trabajar Pero es totalmente Compatible La avícola Con Es compatible Sí, por los nuevos Los nuevos galpones Que albergas Más gallinas O sea Tienes más producción Sí, sale una moneda Pero Pero no tenemos ¿Y hay compromiso Que eso se haga? Sí, se está haciendo Van a desalojar Casualmente Acá me voy Me voy a la avícola A ver un tema ahí Están desalojando Ocho galpones Y están trayendo Tres automatizados Bueno Quiero dar el teléfono De la radio Para los que quieren Enviar mensajes Para hacerle Preguntas A Omar Alvanés El 3543 559906 Es el número Así que Nos pueden mandar Mensajes por allí Está Paula Ayudándonos Con la recolección De estas preguntas Omar Vuelvo a lo que decías recién Decís que Has cumplido Has cumplido Pero también es cierto Que En estos cuatro años Vos agarrás A cualquier O una gran cantidad De ciudadanos De la Argentina Y más de los pueblos Del interior De las provincias Y se encuentran Con que su vida Se ha deteriorado En su situación económica En su Situación personal Se le han carecido Servicios Alquileres Y demás En ese sentido ¿Te parece que La ciudad que vos Soñabas dejar Después de cuatro años ¿Está cerca De la que vos Estás dejando ahora? No No Indudablemente que no Hubo Yo pienso que He cumplido En lo que es Política de Estado Pienso que He cumplido En la parte De equilibrar Las finanzas Que nos deteriora También Se ha venido Deteriorando Estos dos últimos años Debido a la problemática Nacional ¿No? Perdón Pero Pero no Indudablemente Que no Uno hubiese querido Nosotros teníamos Planificado Conseguir algunos logros En menos tiempo Y nos ha llevado Más tiempo ¿Sí? Por ejemplo La parte económica Yo calculaba Que Que lo íbamos a estar Manejando dentro Del año y medio Y no fue así Nosotros recién En agosto Del 2018 Dejamos de pagar La última cuota De los adelantos De coparticipación De la gestión anterior Entonces ¿Cuándo dejaste De pagar La adelantos De coparticipación? En agosto Del 2018 ¿Y cuánto fue ese adelanto? 7.700.000 ¿Y cuánto vas a dejar vos De adelantos De coparticipación? Ninguno No tengo No tengo Hay un fondo permanente Que se ha pedido Para una obra Que son fondos Que nos corresponden No se ha pedido Ningún tipo de crédito Tampoco O sea que Este es un dato Porque también es un dato Dentro de la política Que estamos discutiendo Ahora Las finanzas Del gobierno anterior Las llevaba El candidato De Unión por Córdoba De Hacemos por Córdoba De Hacemos por Córdoba Perdón De la próxima elección Eduardo Valdas Eduardo Valdas Y me parece que esto Está bueno preguntarlo Y decirlo Y saber qué piensa El intendente de esto ¿No fueron bien llevadas Las finanzas del municipio De la administración anterior? No, yo no voy a juzgar Eso Yo simplemente te digo Pero dejaron de adoro El municipio Estás diciendo Y sí Y sí Una deuda De 14 millones En proveedores 7.700.000 En adelantos De coparticipación La deuda De la cooperativa El crédito El famoso crédito De 4 millones Que todavía está ahí Porque eso Hay que arreglarlo A nivel A nivel provincia Y queda donde arreglarlo En su momento Cuando firmaron el conbe Y no lo arreglaron Nunca más Entonces bueno Todo eso fue Una carga Bastante pesada Y además La situación económica Que veníamos Nosotros tuvimos 4 meses Que son 8 coparticipaciones Porque es quincena La coparticipación De un peso Omar En estos días Y no nos atrasamos Nunca en los sueldos Y se pagó La guinaldo ya Se pagó a guinaldo Y sueldo No se pudo pagar en junio Se pagó en julio ¿Qué cosa? Era guinaldo No ¿Cuándo lo pagaste? El El 20 El primer Me tendría que fijar Pero fue en la última semana De junio Ah, bien Y yo tenía hasta Ayer para pagar sueldo Y a guinaldo Claro Y ayer se pagó el sueldo Porque originalmente Se iba a desdoblar O planteaste la posibilidad De desdoblarlo Pero lo No Se pidieron que lo pagaras No, 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 no No sé dónde salió Esa versión Simplemente Me la dijeron del gremio No Gente amiga, digamos Tuya y mía No, mirá Si fue Oscar Nosotros estuvimos hablando Que veníamos No, no O sea A ver, te explico Yo hoy La coparticipación Es exclusivo para sueldo Y la coparticipación Ha bajado un millón de pesos Ajá Más o menos Promedio Mensual Después de Los acuerdos Firmados en los últimos tiempos No, no, no No hay recaudación Ah, claro Nosotros la coparticipación Es el 20% De un monto De la recaudación Que ahora se incrementó Un poquito Y así todo está Un 36% abajo Con respecto al año pasado Por ganancia Pero En el mientras tanto Le tuviste que dar El aumento al personal Un segundo En relación al pacto fiscal Con la provincia Que no firmaste Somos 20 Lo que no firmó Son 20 de ¿Cuánto? 400 421 421 20 del radicalismo No sé De las otras fuerzas Indudablemente Que unión por Córdoba De una vez firmó Todo Y no sé Del cómo Quién firmó Y quién no Muchos dicen Que ahí hay un error Político A la hora del futuro De la ciudad ¿Vos considerás Que es todo lo contrario? ¿Por qué no firmaste Ese pacto fiscal? Mirá La primera razón Fue que había Una cláusula Que es la cláusula Número 4 En donde Vos no podés No podías Demandar Al gobierno De la provincia Si no había Si no te participaba En algo En algún fondo Esa fue la primera Y la segunda Bueno Pregúntenle A otros municipios Cómo le fue con esto Que no haya sido De la línea De la provincia ¿No? A vos te ha costado El tema Digo A la hora de pensar La municipalidad Uno ve que hay Una necesidad De un apoyo De la provincia O de un apoyo Del Estado Nacional Que es clave Para pensar Los grandes cambios Que una ciudad Necesita ¿No? Uno ve Unquillo Y ve Esa inversión En la avenida principal Que capaz que no sea Determinante Para el futuro De unquillo Pero si te muestra Una ciudad Que ha tenido Un cambio importante En los últimos tiempos Yo veo Río Ceballos Y lo cierto Es que no ha habido Una inversión importante De la provincia No, si Yo creo que si A ver dónde Mirá Primero la relación Que yo tengo Con la provincia Es muy buena No tengo problemas En segundo orden Nosotros hemos conseguido Con la provincia Restaurar todo Lo que nos dejó El 2015 Más allá que haya sido Obligación o no De la provincia ¿Sí? Hemos entregado Las casas Hemos entregado Por ejemplo Había 10 vecinos Paréntesis En Unquillo Están reclamando A los vecinos Claro En Unquillo Todavía no le entregó Ni una casa Entonces Como el pavimentante La avenida principal Y la casa De esos muchachos Entonces Por ejemplo Hemos conseguido 10 vecinos De la calle Fray Cayetano Rodríguez Que no habían entrado En el plan De 50 viviendas La municipalidad Puso los terrenos Que ahora Los estamos Escriturando En agosto O septiembre Estamos escriturando Esos terrenos Y la provincia Puso Un dinero Que era Creo que 250 mil pesos Para cada uno Y todo el kit De vivienda Nosotros pusimos El terreno Entonces Eso trabajó En conjunto Con la provincia Porque eran 10 personas 10 familias Que no habían Ingresado Y que estaban Viviendo A la vez en Río Es cierto que Río Ceballos Es la que le resolvió Completamente Ese asunto En ese sentido Ya después Lo que contás De un quiso Incluso en Mendiolaza Todavía hay algunos Reclamadores Sí Digamos que decir También la administración En eso ha habido Una política de Estado Entre Picoña y Vos A la hora de Invertir la plata Que llegaba Pero también hubo problemas En el principio En el desarrollo De esas viviendas Bueno El lugar elegido Ahí Sí Bueno Ahí tenés Tenés la problemática Del lugar elegido Donde yo creo que Se tendría que haber hecho En otro lado Por la problemática De las cloacas Principalmente Que se está trabajando Es más Hemos contratado Un personal especializado O que se especialice En eso Para que trabaje Con el tema De las cloacas Pero se le dio La solución Al vecino Después también En un momento Me dijeron No mire Cambie Ponga al vecino No no A ver Se le prometió A Juan y a Pedro Y le va a tocar A Juan y a Pedro O sea Omar Se vienen las elecciones Nueve Son las listas Anotadas La verdad que Una buena cantidad Para Río Ceballos Y Haciendo entrevistas A los candidatos Hay muchos Candidatos Que vienen De un sector O de un tronco Común Al tuyo Que es el radicalismo ¿Quién? Bueno Bombín me parece Que viene del radicalismo Sí Silvia Ceballos Dijo que era afiliada Al radicalismo Y El Cota Ceballos Que va con Silvia No, no es afiliada Ah, no es afiliada Fue representante Del radicalismo En un interno Pero no es afiliada Y a esos A esos jugadores Y jugadoras De las que estamos hablando Es a las que escuché Tengo más Tengo más Augusto Lartigue En la lista de centenas Ah, la Augusto Sí, tenés razón Lo escuché a estos radicales Como muy enojados Con vos Desde tus modos De que no No se puede trabajar Con vos Que sos muy personalista No se pueden llevar Y digo Todos esos sectores Que a lo mejor Te acompañaron antes En este caso Los tenés en otras listas ¿Hacés esa lectura política? Silvia Ceballos No me acompañó nunca Dijo por ahí también Que fue una una interna Y que hubo ahí Una cosa que Acompañó a Cota entonces No, Cota Perdió una interna conmigo Y quedó en En quinto creo Creo que era el quinto Él y sexto Silvia Una cosa así Bombín dice que ni le diste la interna ¿Cómo? Bombín dice que ni le diste la interna Bueno, yo creo que Si tiene Tanto trayecto político Como dice que tiene Tendría que haber pensado Que en algún momento Se iba a llamar elección Y ya tener todo Medianamente armado Para entrar en un interno Eso ¿Vos crees que es Parte de la regla De el juego de la política? ¿O también Cómo uno tiene que empezar A saber No, uno tiene que trabajar Con todo Porque vos también Guardaste la fecha De las elecciones Por supuesto ¿Y si algo ilegal? No, no te digo Que es ilegal Pero es parte De la picardía ¿Es eso o no? No, no sé Si es picardía o no Creo que todos Entramos en un juego político Por eso te digo Si vos tenés Una trayectoria política Como la que querés decir O la que estás diciendo Tendría que tener La capacidad suficiente Para decir No, yo me tengo que armar Porque ni bien me larguen Yo sé que tengo Tengo linterna Y en base a eso Yo puedo perder Mis hojas Pero no voy a perder Mis raíces Mis principios Son radicales Y vos sentís Que el radicalismo Bueno, más allá de Bombín Lo que pasó con Lemos También a mitad de año Y las salidas Esos funcionarios ¿Cómo crees que eso puede impactar Hoy en las elecciones Cuando todos esos sectores Te acompañaron Hace cuatro años atrás Y hoy Hoy llevan otros candidatos Aunque sean más o menos No, indudablemente Que impactan Como puede impactar En otros partidos Principales Que se deseparon Marcos Quevedo Por ejemplo O un centeno A Muchastegui Dicen también Que era un radical A Muchastegui Sí La verdad que yo lo conozco Nunca he entrado En confianza Con Sebastián Sí, lo conozco Lo conozco mucho El padre Excelentes personas Sí, sé que los padres Son afiliados De él, no sé La verdad que no sé ¿Con cuántos votos Ganaste la última elección? 3.900 y Chiroli 3.946 creo que fueron Sí, 3.946 Bueno, déjame hacer Un par de preguntas Antes hay una pregunta De un oyente Que dice ¿Cómo se compone La deuda que dejó Espiconia Que dice que son De 40 millones? La composición total De esa deuda No, bueno Total Yo te voy a ir dando Los más grosos Porque hay Está bien Había 14 millones En proveedores Te tiro en números redondos Digo Antes una pregunta Vos sos empleo municipal Estos números Son extraños De una administración A otra O históricamente Porque yo también He visto deudas Recuerdo el paso De Lemos A Estallo En su momento Con todo el problema Judicial del cordón Cuneta Que estaba dando Vuelta por ahí Recuerdo el paso De Espiconia A Lemos En su momento También De Lemos A Espiconia Después O sea Esto es Anormal En el tema De la deuda Que termina En la administración Y empieza otra O tiene que ver Con el funcionamiento Municipal No, no, no La verdad que no Te lo sabría decir Porque en las otras gestiones Yo hace 26 años Que soy empleo municipal Pero nunca estuve En la rama De la economía Ni tan interiorizado De los números Pero si le dejo Lemos a Espiconia O Espiconia Lemos una deuda No sé ni de cuánto era Yo lo que sí te puedo decir Que acá Hubo un acta Que se entregó Que era de 14 millones La deuda En proveedores Después estaba 7 millones Se estaba haciendo En coparticipación El crédito De restauración De la biblioteca Había En la primera sumatoria Que hicimos A corto plazo Había 23 millones Y después se fueron sumando Querés restarle Los 4 millones Que se debe Todavía De ese crédito Que se tomó De la De la cooperativa Bueno, te quedan 36 Pero más o menos Andaba en eso Recién dijiste Que ganaste la elección Con 3 mil ¿Cuánto? Me parece que eran 3 mil 900 Bueno Y el porcentaje De votantes ¿El 32? No ¿El 32 tuyo? No No, fue más alto Más alto Sí Vos sabés que soy muy bueno Con los números Pero no me acuerdo Bueno Creo que fue el 36 El 36 Sí, yo creo que es el 36 Y te diría que es el número mágico De las elecciones En Río Ceballos Con menos del 36 Es muy difícil ganar Solo lo hizo Lemos Allá En el 91 Con más de 36 Estás claramente en carrera Esos 36 Que fueron 3 mil 900 Aproximadamente Hace unos años Hoy están en 4 mil 500 4 mil 600 Sí, porque hoy tenés 19 mil 986 Entonces están en fase 4 mil 600 4 mil 700 Ojo Que nunca votó Más del 65% Sí Ese es el máximo A veces llega el 70 En alguna elección Pegada con la nacional Con la nacional Llega el 70 En elecciones puras De Río Ceballos Nunca pasó el 65% Bueno, pero entonces El número mágico Ya estamos hablando De 13 mil votantes Claro Más o menos Más o menos Más de 13 mil votantes Para Redondia ¿No? No ¿Vos decís que con menos Se puede ganar? Sí Bueno, porque eso es Parte central De la discusión de ahora Estuve viendo Algunas encuestas Que por un lado son Si vos la ves Por un lado Es difícil que salgas Por la puerta Porque se te va a ensanchar El pecho Pero por otro lado No, a mí no se me Pero por otro lado Saldrías chiquito Por la puerta Claro ¿Por qué? Porque hay un dato Que es muy interesante Y es que La elección está Entre tres personas Digamos Los otros Pueden Llegar a los Y pueden ser los votos Que le falten A los que van a ir No, no Ni siquiera Pueden llegar a los 500 votos Algunos pueden llegar A los 800 Unito puede acercarse Un poquito más Pero la discusión Está entre tres candidatos El tema es que vos Medís bien Son uno de esos tres candidatos Pero tu gran problema Es la imagen negativa ¿Cómo se hace Desde el gobierno? Porque digamos El gobierno te desgasta Constantemente Yo te he estado puteando Por el tema del estado De las calles Sistemáticamente Es cierto que has tenido La atención ¿Vos viniste a vivir ahora Río Ceballos? No, no, no Pensaba porque Era una problemática de años No, no, no Sin dudas Pero digamos Me pongo a mí Para no poner a nadie Pero digamos Por supuesto Yo Así como ahora digo Valda Valda 60 céntimos Albanese Cuando me agarro un bache Antes decías Picón No te acordes Mi viejo Bueno Ahora Sin embargo Una de las cosas Que veía en el entorno Es que las calles Están arregladas Sí Indudablemente Nos dio un respiro La lluvia ¿Es por la lluvia Por la elección? No, no Vos conocés la topografía Por eso te preguntaba Si vos viniste a vivir ahora Porque si me lo dice Miguel Bueno Pero que me lo digas vos Vos sabés la topografía Que tenemos en Río Ceballos Vos sabés la dureza Del suelo Que tiene Río Ceballos Cuando llueve No se puede limpiar la calle O sea Es el pedo Porque gastás Y después tenés que gastar ¿Me entiendes? Vos sabés que hay calles Que no le podés hacer cunetas De la piedra que tienes Porque es una O sea Tenés que hacer Tenés que hacer Un cordón cuneta Por ejemplo Nosotros ahora En dos semanas Estamos empezando Con el cordón cuneta De la calle Belgrano De este lado Donde era la papelera Porque una de las problemáticas Que cuando llueve Ahí No solamente la cárcava Que se hace Abajo en la San Martín Tenés cerca de 20 viajes De arena Tal cual Una lluvia de 50 milímetros Te estoy hablando Ahora ¿Qué cosas te parece Que te han desgastado más? Estoy pensando En esa imagen negativa ¿No? Además de lo lógico Que es que la gestión Te desgasta Pero ¿Qué cosas te parece Que te han desgastado más En el electorado Para que haya Ese nivel de imagen negativa? Que otros también Tienen algo parecido Quizás vos Son el que más tenés Yo creo que Caminar se caminó Se anduvo Vos me hablás Es imagen negativa Yo ando caminando Los barrios todos los días Si bien El equipo Capaz que camine Tres horas Y yo ando Una sola hora Pero La gente No me lo demuestra así La gente se para Habla Si Me dice De alguno De sus problemas Me comenta Otros logros Me comenta Algo bueno Me comenta Algo malo Pero Pero con Con muy buena Aceptación Entonces Si puede haber Alguna imagen negativa ¿Qué fue lo que me Desgastó en la gestión? Y la parte económica Me llevó mucho tiempo Muchísimo tiempo Porque era levantarme Y te soy sincero No poder dormir Despertarme Dos Tres de la mañana Y tengo los cuadernitos Guardados en mi casa Y si saco esta cuenta La pongo en esta Para poder Reglar esto Otro Para poder dar la vuelta Y lo que te preguntaba Miguel antes En relación a Estos funcionarios Que fueron funcionarios Tuyos Y te fueron dejando Que si te desgastaron Cada vez que se iba uno Nosotros que somos periodistas Lo traíamos acá Y le abríamos el micrófono Para hablar de la gestión Y nos daba información Sobre Y te trataban De patrón de estancia De violento De Todo equipo Todo equipo Necesita un recambio En algún momento Y si no estás de acuerdo Con el rumbo Que eligió El líder del equipo O en sí El equipo En todo Creo que tenés que hacer Un paso al costo Y tenés que ser Suficientemente hombre Y caballero Para aceptarlo O Pegarte a la línea Y decir Vamos Este es el rumbo Ahora Eso En política Parece que uno lo entiende Que es parte De un juego Incluso Con el régimen Que tenemos Siempre que El intendente O el presidente O el gobernador Son las cabezas De gobierno Realmente tienen Esta idea De que puede haber Equipos que se recambian Ahora La salida Fue un cabaret La salida Que hubo De cosas Uno que La cabaretearon ellos A ver La gestión Vos le dijiste Que no se levantó Iban a laburar Vos le dijiste Que no lo veías En la municipalidad Y que dormían Hasta las 11 Sí Es cierto O sea Que también Te metiste Un poquito de bracita No Ojo Yo no vengo A mentir O sea Dormía hasta las 11 Bueno Ahora Tiene un bar Y por eso Está tarde Capaz que por eso No sé Pero digo Tuvo unos ribetes Que para un equipo Una construcción política Incluso las diferencias Yo creo que hay Hay distintas formas De trabajo Hay distintas formas De trabajo Yo sigo Con la Con la forma De trabajo Que me enseñó Mi viejo Yo actualmente Tal vez hoy No me veas A las 5 de la mañana ¿Sí? Pero yo arrancaba A las 5 de la mañana Y era De lunes a sábado Sí, los domingos Me quedaba un rato más Es real Me quedaba Todos unos mates En mi casa Y a veces aparecía Ojo Y no me quiero Poner ni como ejemplo Ni que me pongas Con una corona De laurel Y nada Fue una forma De trabajo Que me enseñó Mi viejo Yo a los 21 años Tenía 4 camiones En la ruta En mi trabajo privado 4 camiones En la ruta Y tenía trabajando Un campo Con 48 personas Que traíamos leña A los hornos de cal Y tenía 21 años Y eso Te llevaba muchas horas Muchas noches Sin dormir Y Ari ¿Por qué Laburaste con ellos? ¿Por qué cuando Tuviste que armar el equipo Porque creyeron Creímos O sea Y coincidimos En una forma de trabajo ¿Y qué pasó? Y no se llevó a la práctica Con ellos No la entendieron Cuando uno ve las encuestas Se da cuenta De que La persona que mejor mide En Río Ceballos Está en tu lista Ajá Sí Marcelo Lengro Pero además Si perdés la elección Quedás fuera del Consejo Deliberante No sé Sí Porque está en el cuarto lugar No Marcelo Sí Tercero Ah O sea que Está en discusión Podría quedar afuera Si alguno llega A ser la tercera No va a quedar afuera Ganamos la elección ¿Por qué Lengro No lo pusiste En un lugar más expectante? Es notable Porque fue lo que coincidimos Con él El bajo nivel De imagen negativa De Lengro Es quizá lo que se destaca Entre todos los candidatos Porque los que no tienen Alta imagen negativa Tienen desconocimiento No nos metimos A la hora de Yo creo que de elegir Los lugares Nunca Por lo menos me pasó a mí Nunca lo elegimos De acuerdo a una encuesta Y nos pasó Que en la elección anterior También Al punto Por ejemplo Yo Y sé que algunos candidatos También lo han adoptado Yo no voy Yo no voy como primer consejo Sí No lo fui en la anterior Ni voy en esta tampoco ¿Tenés asesor Consultor político? No ¿Contratás así Analistas? Converso con mucha gente Amiga Converso con mucha gente Amiga ¿Pero no tenés contratado No Habitualmente Una comunicación especial Algún consultor No No Es Tefi que lleva prensa Junto con todo el equipo De prensa Claro Pero laburo digamos De la estructura Desde el municipio Sí No cosas externas No Bueno porque ya en la zona Hay muchos que lo van incorporando ¿No? Algunos que Mediolaza por ejemplo Me parece bárbaro ¿Qué vas a hacer En los próximos días? Sé que a veces Vas a Buenos Aires No te ha ido muy bien Las veces que fuiste a Buenos Aires No te ha ido muy bien Nos quedó el proyecto Nos endulzaron con eso Porque hicimos Somos el proyecto modelo A seguir Cuando hicimos El programa de Habitat ¿Sí? Que cuando quieras Te lo traigo Es una tres enorme Me venís hablando Y me hablaste mucho de eso Pero hace tiempo Y que con eso Iban a Buenos Aires ¿Y qué pasó? Y quedó ahí Quedó en la gata Era el próximo en salir Y se cortaron los presupuestos Porque te facturan algunos diciendo Pero si es del partido O de la alianza Cambiemos No, yo no soy Cambiemos Bueno, sos Cambiemos Macri no es tu presidente De tu espacio Macri es presidente de todos los argentinos De tu espacio político No, yo soy del Unión Cívica Radical Pero el Unión Cívica Radical Está en Cambiemos Sí, pero yo no estoy La de Río Ceballos No está en Cambiemos Sí, pero así le fue a Mestre Que también se hizo el malo Bueno, son decisiones de cada uno Bueno, pero digo ¿Vos sos maestrista? ¿Cómo? ¿Sos maestrista? Yo soy radical Radical Quien represente a la Unión Cívica Radical Si me convence Lo voy a poner ¿Y por qué más militares las has pasó? No, es secreto el voto Porque ahora dicen Que les han cortado las boletas todos ¿No? Hay un gran problema en el radicalismo ¿Vos sabés que estoy La verdad que estoy metido acá Con la campaña acá Y no he ido ni al foro de intendente Ni he ido a la A la Casa Radical Y soy congresal Y no he podido ir Pero algunos facturan eso De que no se vio ninguna Obra con la Nación Acá en Río Ceballos No, la Nación acá Descargó Dos planes Que en total deben haber sumado 600 mil pesos En cuatro años En cuatro En lo que va de la gestión En aporte A nosotros A la Municipalidad de Río Ceballos Si no me equivoco Dos millones Ochocientos mil pesos En ATN Cuando sabemos que en otros lugares Descargó hasta 150 mil Acá cerquita O sea, muy cerca Entonces Si tenemos que jugar En contra del dedo Y es imposible muchachos Es imposible Ahora, pero ¿A qué se debe? Puede ser o no del palo Pero es imposible Está bien, está bien Y yo entiendo Y creo que es una Digo En la administración anterior Aunque era peronista Tampoco se vio la presencia De la provincia Poniendo acá Dinero en la administración Espiconia Y de hecho Y de hecho Creo que la interna Desatada Entre Murúa Y Espiconia Fue Como el colorario De una situación Muy tensa Que hacía que la provincia No enviara plata Y la municipalidad Fuera incapaz De gestionarla Desde acá O sea que El tema de tener Un mismo color político No es un certificado De que te lleguen Las soluciones No, que te llegue O que no te llegue Ahora Lo que sí es cierto Omar es que Y vuelvo a lo que te preguntaba Hace un rato Vos decís que tenés Buena relación Con la provincia Y ahora estás diciendo Que la nación Y yo lo comparto Con vos No puso Porque nadie Aportó un dedo Importante para apoyar Ahora Ahí hay una dificultad tuya Hay una incapacidad política De gestión tuya Porque mientras tanto Vos también tenías Tus problemas internos Y perdiste energía En la finanza Y perdiste energía En controlar A seis funcionarios Que se te fueron Y que salieron A hablar pestes de vos No, mirá Yo Esto lo vamos a dividir En dos partes A ver La primera parte Con la nación Nosotros nos canta Yo me cansé De ir a Buenos Aires Me acuerdo que En una La primera vez Que fuimos Que fuimos Con varios intendentes Fue el pato Acá de 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 Salcipué De Daniel Salivi No me acuerdo Si fue el gato Nos juntamos Con la arquitecta Rojas En Que todavía estaba A cargo de Que era De los servicios públicos Y empezamos A conversar De las obras Nosotros teníamos Algo urgente Teníamos el 2015 Que nos había pegado Y yo te estoy hablando De febrero de 2016 Y necesitábamos Urgente Un año Si, menos Un año Si Necesitábamos En forma urgente Trabajar En algo que no se ve Y que son los desagües Y yo en el portafolio Me había llevado Tres proyectos De desagües El de Canteagril Que en esa época Salía 32 millones de pesos O sea El de Canteagril Porque es el que arranca Desde la cooperativa Horizonte Claro Y que había generado Esos problemas En los terrenos De la cooperativa Horizonte Yo vivo a media cuadra Claro El de Barrio San Jorge Y el de la Juan José Paso Perdón No es la Juan José Paso Es la San Carlos La San Carlos Bueno Desemboca también En Juan José Paso En total Eso era Uy Eso era un proyecto Aproximado En los 40 millones de pesos 45 millones de pesos Cuando nos sentamos A conversar Con esta arquitecta Que es hija Del Tanque Rojas No Sí Hija del Tanque Rojas El goleador de Boca Nos dice No, nosotros proyectos Menos de 10 millones de pesos No vamos a encarar Bien Bueno, acá tengo este 40 Exacto Yo agarré y le dije Bueno, mirá Yo te traigo esto Proyecto, ojo Memoria Descript O sea Todo lo que te exigen Para un proyecto Ah no, bueno Pero entonces Vamos a tener que ver No, le digo Pero si vos decís Que con proyectos Menos de 10 millones de pesos No, yo te traigo 40 Uno solo vale 32 Claro Entonces me dice Bueno No, pero lo que tendrían que hacer Es juntarse todos Y hacer un proyecto en común Le digo Pero el proyecto en común No sirve Porque la cuenca de Sal Cipuedes No es la misma Que la cuenca de Río Ceballos O sea A ver Nosotros podemos hacer Un proyecto en común Con Unquillo Con Villa Allende Con Sal Cipuedes A ver si entiendo Era más fácil Que te hicieran Una autopista aérea Para mostrarla En la prensa En Buenos Aires Que te hicieran Desagües para tu pueblo Más o menos Entonces Volvimos a ir Volvimos a ir Y formamos el ente Del corredor De Sierra Chica Que fue una gran pegada Eso Y mirá Acá venimos todos juntos No, bueno Pero que estamos viendo Cómo lo calzamos En este presupuesto Y ya se nos fue el año Porque en una brisa De Rodejo Se te va el año En estos temas Volvimos Después que no Que el DINAPREN Que nos va a venir Hacer el proyecto Pero yo no necesito Que me hagan el proyecto Yo necesito Es más Hasta le decíamos Porque no era solamente De este loco Que está hablando Le decíamos Danos los materiales Nosotros ponemos La mano de obra O sea Que no es Incapacidad de gestión Tuya Sino es El tipo de gestión Encarada del gobierno nacional Es que yo creo Que no conocen El interior No conocen Se meten los mensajes De arriba Siguiendo eso Ya me contesté Otra parte Porque tenía dos partes La pregunta ¿Vas a votar A Fernández Fernández Entonces? Porque las otras dos Fórmulas El voto es secreto Bueno Ahora es ahí Con Con Entonces yo creo Que no conocen El interior Porque la necesidad Yo sé que Buenos Aires Su provincia Y la Cava Tienen una necesidad Pero el interior Tiene una necesidad Mucho más grande Y no solamente En obras Pero ya que estamos Hablando de obras Y cuando vos formas Un corredor Un ente Con 11 12 intendentes No estás trabajando Para una ciudad Estás trabajando Para todo Un corredor Y que casualmente Oh que casualidad El corredor Que más creció En todo el país El departamento Con una exploración Demográfica Impresionante Que hoy no tiene Transporte interurbano Por ejemplo Por ejemplo Estamos con paro Ayer en el transporte Interurbano Entonces Entonces me estás diciendo A ver ¿Conocen el interior? No lo conocen El interior Cuando fuimos Por el tema De los subsidios Al transporte Que estábamos Nos sentamos Con Marcos Peña Y después Apareció el presidente Macri Y bueno El boleto El boleto Tendrá que valer Lo que tiene que valer No, le digo Pero está todo bárbaro Pero la billetera ¿Qué billetera no es? El boleto Peña Peña te dijo a vos Que el boleto Valga lo que tenga que valer Increíble Y que vos vengas Entonces a Río Ceballos Y le digas A los vecinos de Río Ceballos ¿Cómo le decís que iba a valer? Yo le dije Le digo Sí, está todo bárbaro Pero No alcanza la billetera Increíble Yo entiendo Yo entiendo Que Que Tendría que tal vez Valer el boleto 42 pesos Porque hoy tenía una cubierta Que vale 35 mil Pero ¿Por qué no vale En Buenos Aires? Y acá vale 42 pesos Lo estás diciendo Y lo pagamos nosotros Los boletos De la provincia de Buenos Aires Exactamente Porque iban a quitar Los subsidios Iban a sacar los subsidios Del transporte Bueno Hoy con este Con este escenario Digo Y esto afecta A toda la gente De los Ceballos Al Cipuede Agua de Oro Todo el corredor Digo Y lo escuché a Bermúdez Que dijo Hace un tiempo Hasta julio Va a estar así Después de julio No sé Se detona todo ¿Qué van a hacer Omar? Y yo sé que no está En sus manos la solución Pero digo ¿Qué van a hacer Con los intendentes? Porque está de paro Arrancados las vacaciones De julio Poné que te ayudes Un poquitito Para que estos días A lo mejor menos gente Tenga que hacer Alguna actividad escolar Pero ¿Qué estás pensando? Porque no se va a aguantar Una cosa así Sobre todo la dinámica Que tiene este corredor ¿No? No, es terrible Nosotros hemos estado Reunidos en En transporte Con Mancilla Con Bermúdez Y la verdad Que es una incertidumbre Que no quiero generar Más todavía Pero la situación Te lo está dando Lo que está pasando Te está diciendo Y no sé ¿Qué va a pasar? Si sacan el subsidio ¿Es tan grave Como lo estamos viendo Ahora ya? Decime la verdad Porque están hablando Para mí sí Para mí sí Ya el modelo de negocios Sin subsidios De tarifa Con la cantidad Primero La cantidad De frecuencia Ni hablar Pero ya ahora Poder pagar Las paritarias Bueno Pero es que vos tenés A ver Analizalo No lo analicé Del lado del Estado Analizalo del lado privado Vos tenés Ersa en concurso Fonobus Creo que también Tenés en concurso Sarmiento Empresas que no tienen Dos colectivos ¿Tenés medido Cuánta gente Viaja de Río Dame un segundo Dame un segundo 3543 55 99 06 El teléfono Dejen el nombre De ustedes Cuando dejen los mensajes Así los podemos leer Completos 03543 155 99 06 Y acá Pablo quiere decir algo A ver Que dejen el nombre Y que no manden audio Por favor Claro Recién quedan Reproduce Saltó un audio Y era complicado Manden mensajes escritos Cortitos y sintéticos Con su nombre y apellido Perdón Miguel Yo después quiero 1,2 Pasajeros por kilómetro Más o menos De Río Ceballos Sí En el Urbano En el Urbano En el Urbano Y el Interurbano No lo tenés medido No, el Interurbano No lo tenés Bueno, pero sin Interurbano Es una tragedia Para esta zona Mirá, lo que pasa Lo que pasa es que hoy Vos fíjate Digo, pensando A largo plazo Y hacia atrás también La idea de Esta ciudad Aparentemente Está instalada Ya como una ciudad Dormitorio En ese contexto El viaje De Río Ceballos A Córdoba Es clave Porque si tenés Una ciudad dormitorio Es clave Si vos tenés Cuando vos sumas Los 100 pesos de peaje Para ir y venir Más los 300 Por lo menos De nafta Que necesitas por día Ponele Son 400 pesos Mínimo Para ir y venir Todos los días Y no tenés Un servicio público Que esté en condiciones Y como el que tuvimos En algún momento Porque en algún momento Con la ruta destruida Con mucha menos gente Por acá Nosotros teníamos Un colectivo Cada 20 minutos Que salía de Córdoba Y llegaba Una hora diez Capaz O una hora más tarde A Córdoba Pero llegaba y volvía ¿Qué puede haber pasado Que para estas ciudades Se haya deteriorado Tanto la situación Cuando Yo creo que fue Fue algo que nos viene pasando Metódicamente En la mayoría De la República Argentina Lamentablemente No estamos No crecemos Acorde A la demanda De poblaciones Entonces Una de las consecuencias Que puede ser eso Que vos estás planteando Dante Puede ser la exploración Demográfica Que ha habido Vos antes Transportabas No sé Con un colectivo O dos colectivos En horas pico Posiblemente Colmabas La demanda Que había De las dos líneas ¿No? Si estamos hablando De cuatro colectivos Hoy tal vez No te alcanzan Cinco o seis ¿Y hay una chance De que los vecinos De Río Ceballos Tengan como tienen Otras localidades Acuerdos De la Municipalidad Con Camino de la Sierra Para el tema del peaje? No Lo hemos conversado Con Camino de la Sierra Y por el momento No ¿Por qué te dicen que no? No, dicen que no Por la distancia Por O sea Siempre hay algún argumento Que lo que tienen Es ese proyecto De que vos sacas el Cuy Y te acuerdo A tantas pasadas Yo lo tengo también Yo creo que el único Que lo tiene Si hay algún acuerdo Es Villa Allende Si, me parece Que Mediolace Tiene un acuerdo No No tiene La Calera ¿No tiene? La Calera La Calera tiene Es cierto La Calera tiene Nosotros Perdona Hemos estado gestionando Ahora por ejemplo Queremos Para los barrios Que están sobre la E53 Hay 24 paradas Colectivas Que ya está presentado Todo el proyecto En Camino de las sierras Ellos nos van a hacer La rampa de llegada Nosotros ponemos La Ponemos la La parada ¿No es cierto? Si La estructura La garita La estructura La garita Claro Y Un cruce Piatonal Un puente Un par de mensajes Y después yo te tengo Otra pregunta La gestión cultural De Albanese Fue cero Desarmó Y desgastó Todos los espacios Dice Esteban Ricci No No creo que haya sido Así Nosotros hemos trabajado Y lo vas a ver Ahora el 9 de julio Hemos trabajado Con montones De artistas Locales Y le estamos Dando la oportunidad No hemos Hemos traído Muy puntualmente Alguna artista De fuera de Río Ceballos Pero Que hubiésemos querido Trabajar más Indudablemente Que hubiésemos querido Terminar Que primero El polo Cultural De Barrio Losa Que primero Tuvimos que destrabar Económicamente Y que después Cuando empezamos Que luego viste Que lo empezamos a cerrar Lo queríamos empezar a armar Económicamente No nos dio Sí, es real Pero Pero no creo No creo haber desgastado nada Sobre lo que decías Al comienzo del feminismo Me parece que es esto Y algo se escuchó recién Que se escapó el audio Un comentario más machista Que el otro El del intendente Lamentablemente No le sale un comentario Ni tiene mujeres En la gestión ¿Tenés mujeres en tu gestión? La mayoría son Ajá Juan de Pérez Tawada La mayoría son No conoce Pero Pérez Tawada ¿De dónde? No sé De Villa Allen De ese del otro Pérez Tawada A ver Es más Han quedado Quedó la mayoría En un principio Era prácticamente todo Menos la Secretaría de Gobierno La de Obras Públicas Y la de Economía La mayoría En el centro de salud Taba Viviana Marc Que hoy sigue estando En discapacidad Por ejemplo Promoción humana Estaba Marcela Rico Deporte Cultura Omar Hay otra pregunta Y me engancho yo En la pregunta Y la amplio un poco De pregunta ¿Qué vas a hacer si ganas? Yo te la amplio un poco más La industria de turismo En Río Ceballos Parece muerta ¿No? La economía provincial La economía nacional Por supuesto Que colabora para eso Pero hoy por hoy No hay una oferta Ni siquiera de fin de semana Que permita Que permita Generar puestos de empleo Genuino allí La idea del proyecto industrial Lo escuché Lo vengo escuchando Desde Alonso En adelante Y me vienen diciendo Que se va a hacer Que se va a hacer Pero ya últimamente Por lo menos Me han empezado a decir Que hay una idea De un parque industrial Pero tampoco se augura Que haya mano de obra Para la ciudad ¿No? No, no, no Bueno Ya te lo voy a aclarar Bueno, dale Hoy por hoy La única fuente laboral Que uno encuentra Es la del comercio Que además Con comerciantes Totalmente en crisis Encuentran que Les cuesta pagar Los impuestos Que les cuesta sostener Los impuestos provinciales Que no Que está Total Los alquileres Son una locura Que está totalmente Enfriado de la economía La verdad es que La impresión que uno tiene Es que la ciudad No tiene Ni un proyecto De empleo general Para generar Fuentes de trabajo Y que además No Se alcanza a vislumbrar Un futuro económico Que permita A los que no quieren Usar esto Como ciudad dormitorio Encontrar Alguna manera De subsistencia No tenemos una vaca muerta No hay una vaca muerta No hay una vaca muerta acá Digamos, ¿cuál sería tu proyecto De fomentar Algo viable En los próximos 4 años Si es que sos reelegido De lo que no has podido hacer Este año Pero digamos Que vos me digas Dentro de 4 años Yo pensé esta ciudad Y le di a esta ciudad La posibilidad de Tener este futuro económico Con esta fuente de trabajo Con esta industria Con esta inversión Y con este apoyo De la municipalidad Mirá, nosotros creemos Que el turismo Lo podemos fomentar Y mucho Con el deporte En conjunto Con el deporte Porque si vos Y te pones A ver Por ejemplo Un encuentro de patín Te trae 600 patinadores Y estamos hablando A nivel provincial Ni hablemos A nivel nacional Hay gente Que se tiene que ir Y ahí es donde estoy Que no nos hemos puesto A tono Por la exploración Demográfica Que tenemos Hay gente Que se tiene que ir Hasta Carlos Paz Una habitación Para venir Al encuentro de patín También lo estamos Trabajando con Futsal También lo estamos Trabajando con el Hockey en línea ¿Me entiendes? Porque creemos Que es eso Porque la verdad Y seamos sinceros 15 días ¿Quién se puede bancar? 15 días Pero no con la oferta Que vos podés hacer Si no es dinero No, ya no existe más Entonces, por ahí Si vos traes 600 patinadores Y vienen 3 personas Ya tenés 1800 personas Ahí no, malto Que nunca vienen 3 Después tenés Todo el otro movimiento Que viene por detrás Entonces En cara a la parte Del turismo Con el turismo De deporte Que vaya en conjunto Y trae realmente Trae realmente Esa gente Que venga 3, 4, 5 días Una competencia De bicicross O una competencia De BMX O sea, hay mucha actividad Para desarrollar Y estamos trabajando en eso Con respecto al parque industrial El parque industrial Quedó una ordenanza Con un dibujito Y nos dijeron Ah, sí Ahí lo metieron En una parte Que no es el que le toca Y que está bien Va a haber que reacomodarlo A EPEC Y nosotros estamos trabajando En todo En todo lo demás Porque hay que crear Para que eso no se convierta En una inmobiliaria Los terrenos Eso estamos creando O sea, estamos finiquitando De crear una Una entidad Una asociación civil ¿Me entendés? Que lleva su estatuto Lleva su personal Lleva Que tuvo idas y vueltas Porque cuando la presentamos En inspecciones jurídicas Faltaban algunas cosas Las volvimos a presentar Después hubo un problema Dentro de inspecciones jurídicas Ajeno a nosotros Sino un problema interno ahí Que se tuvo que volver A rearmar Pero estamos encaminados En eso Y hay empresas Como Celoti Que quiere poner su planta De hormigón ahí Y una de las bases O sea, dentro de ese Estatuto O reglamento Que tenemos que presentar Que lo tenemos elaborado Es decir, mirá Tal vez vos venís Con una fábrica De tape cilindro Y el ingeniero Sí, puede ser El ingeniero Que vos tenés Que es el que está Trabajando en ese tema Pero el 75% Del personal Tiene que ser Mano de Obre Río Ceballos Ahora Te interrumpo ahí Porque Yo Me encanta Pero es posible La última vez Que hablé de esto Fue con Bombín Cuando todavía Era funcionario tuyo Que fue a visitar La cooperativa Y planteó el tema De que haya agua O no En este sector Y discutimos eso Vos me hablás De un parque industrial Y yo digo Sí, lo quiero Quiero que vengan Pero la verdad Que te estoy sincero Y vos sos vecino De Río Ceballos Tanto como yo Y somos viejos de acá Bueno Yo un poco menos Pero ¿Va a pasar? Digamos ¿Esto va a pasar? ¿O es una cosa Que va a tardar Otros 20 años? No, no No creo que vaya No va a tardar Otros 20 años Que vamos a tratar De resolverlo A corto plazo Seguro Lo que pasa Es que hay pasos jurídicos Que tenés que dar Y que realmente No podés continuar Si no das el paso previo Señor Intendente Le agradezco Todo el esfuerzo Que realiza diariamente Para mantener Los servicios De nuestra comunidad Dado que Desde la provincia Y Nación Cada vez son menos Los recursos Que podemos tener Para poder seguir En nuestra lucha Toma Yo quiero hacer Para acá tengo Otro que lo critica Me da mucho gusto Todo hay que meter Siempre que sea con respeto Albanese Los vecinos de la Lucinda Acá al frente Seguimos esperando Por las luminarias ¿Tenés alguna respuesta? Dice Vale Marguerite De la Lucinda Hemos puesto Todas las luminarias Hemos puesto Todas las nomenclaturas Tal vez Puede faltar Algún cártel Ah bueno Y hemos Hemos trabajado En todas las calles Me voy a dar una vuelta Y lo voy a ver Comerciantes De Río Ceballos Me dijeron Que no hay mucho apoyo De parte De la municipalidad Incluso cuando quieren Hacer algún evento Que le piden Alguna cosa Que no lo están acompañando No voy a hacer Nombres propios No por supuesto Y también Cuando hablé Ahí en la cámara De comercio Hay mucha gente Que se ha quejado De eso Dicen No es difícil Trabajar Con Omar Albanese Bueno La verdad que ¿Cómo son los comerciantes De Río Ceballos Según tu óptica? No Mira Cada comerciante Maneja su comercio Como Como mejor puede Y como mejor le da La situación Creo que sí Que tendrían que hacer Una vuelta de rosca Y Y plantear O plantearnos Un comercio Y nosotros estamos Totalmente de acuerdo En colaborar Con Como tiene Por ejemplo La falda Cuando un domingo De la tarde A partir de las 5 De la tarde Tenía abierto Hasta los bazares También tiene más Cajeros automáticos La falda ¿No? ¿Qué problemita? Viene Banco Nación Ahí ¿Cuándo viene? Ahora en agosto ¿Vamos a salir Todos a hacer una marcha De agradecimiento Banco Nación? No, no Es una gestión Que se venía hace rato Pero increíble El otro día Haciendo ¿A dónde va a tener la sede? Frente a los Casi repuestos de fortuna Ajá Así que ahí va a haber Otro cajero ahora Va a haber 2 o 3 cajeros Bien Bueno, eso es una muy buena noticia Para la gente que viene En Río Ceballos Sí, bueno Lo que pasa es que eso se maneja Volvamos al comercio Decís Eso de la falda que Yo creo que el comerciante Tiene que hacer un quiebre Nunca me he negado A conversar Es más Tengo muy buenas relaciones Con Con Daniel Luca Y el centro comercial O sea En el principio Estaba trabajando en conjunto Teníamos ahí La oficina de empleo Vos que me hablabas recién De empleo Nosotros Desde la oficina de empleo Que le levantamos Estaba bastante de caída Eso sí fue Esa fue una gestión con Nación ¿Ves? Esa fue una gestión con Nación Y que dio Dio muchísimo resultado Nosotros hemos implementado Hoy Hemos puesto en blanco 70 chicos 70 chicos Digo chicos Son bastante más jóvenes Que yo Tendrían la edad de mis hijos En comercios En comercios De Río Ceballos Y ya subimos Capacitados 1200 Un promedio 400 por año Para que tengan Para que sepan A qué van a ir a trabajar Y qué es lo que van a hacer ¿Me entiendes? Entonces Esa sí fue una gestión Con provincia Y eso es empleo Ahora Con el centro comercial Siempre he tenido Muy buena relación No La verdad que no Ahora Pero no es una política De estado Eso que vos le reclamas A los comerciantes No debería ser El estado El que convoca A los comerciantes Y les diga Necesitamos que ustedes Tengan esta actitud Como el comerciante De la falda El domingo Pero a cambio de eso Nosotros nos comprometemos A esto, esto, esto Y esto Sí, en eso tenés razón Y pedirles por ejemplo Que tengan débito ¿No? Por ejemplo Una cosa que también Acá en Río Ceballos Es algo que se ha venido Conversando con el Se ha venido conversando Con el centro comercial Omar Dos o tres preguntas Que quizás sean incómodas Pero te las quiero hacer Porque me parece que Que corresponden Bueno La primera es medio en joda Pero es la introducción A la segunda ¿Te pusiste botox? Porque anda diciendo Ray que te pusiste botox No, después en privado Te voy a comentar Bueno No, nada que ver No, está bien Bueno Era un problemita Bueno, está bien Pero está bien No, era la pregunta Pero nada que ver Ese día debes haber tenido La cara hinchada Porque en la foto se nota La famosa avispa Que decían No, no, no Te estás Igual que siempre ¿Cuántos años tenés? 60 No, y la otra Sí me preocupa A ver Yo quiero decirte Que esto lo planteé Con otros colegas Que viven en otras ciudades Para ver Cómo pensar El tema de estas personas Que no hacen periodismo Pero sí Utilizan Las redes sociales Y se convierten en Personas influyentes Influencias Estoy hablando claramente De José Horacio Ray Como un ejemplo particular Y lo digo acá Porque A mí No me gustan Muchas de las cosas Que hace Pero al mismo tiempo Creo que Un ciudadano Debe poder decir Lo que quiera En el marco De ciertas Normas de convivencia Quizás Uno puede cuestionar Muchas cosas Que dice Ray Y publica Ray Ahora A mí me parece Una locura Que un funcionario Municipal Se agarre a trompadas Con una persona Como él Como un vecino Y pase lo que pasó Con el doctor Romero En la vía pública En una ciudad Y la verdad Es que lo comentamos En su momento Intercambiamos Un par de mensajes ¿Con quién? ¿Con Nelson? No, no Con vos Yo te conté Te pregunté Cómo lo veías Y me gustaría Preguntarte No tengo Digamos Me parece Lo quiero enfocar Desde el lado De un vecino Que a vos te puede gustar O no te puede gustar Pero dice cosas Y un funcionario municipal Que creo que tuvo Una reacción Que no corresponde Con su rol político Y su responsabilidad Social Esto es lo que yo pienso Primero creo que Tendríamos que haber estado En el lugar Para ver Realmente Qué pasó Hoy lo que nosotros Podemos hablar Es de acuerdo Comentario Tanto vos y yo O cualquiera Creo que de lo que estamos Acá Bueno pero hay una denuncia Policial Sí hay denuncia penal Bueno entonces ahí estará Hablando la justicia Exacto Entonces no es una cuestión De opinión Por eso No pero es una cuestión De que nosotros Sí estamos opinando Sobre ese tema Opinando en base A que no estuvimos Y escuchando Está bien pero Nos hagamos De los hechos concretos Y veamos De la situación Un funcionario municipal Enfrentado a un vecino En la vía pública A las trompadas Que las cosas dicen Que fue agredido Primero por el vecino Que fue primero Está bien pero Pero vos no sos La justicia Y no podés determinar La violencia tampoco es No por supuesto Pero te tenés que defender Por lo menos No sé como Me extraña O sea Nelson Creo que vos lo conoces Yo lo conozco muchísimo Yo no lo haría en hoja Ni No pero aparte Es un tipo muy tranquilo Pero Realmente Sí es un tipo tranquilo De todos modos A mí me Digo Y también lo llevo esto En su momento Porque a ver Si esa reacción Lo hubiese tenido Otro vecino Hubiese tenido Esta repercusión No Pero justamente Un vecino como Pero justamente Nelson no es un vecino común Es un funcionario municipal Por eso te digo No hubiese tenido Esta repercusión Y bueno Entonces Te tenés que dejar pegar Yo recuerdo En algún momento Que Espiconia Le hizo una demanda A No sé si a Ray O a la misma Alicia Belmonte Por ciertas cosas Que se publicaban Y eso Digamos Hay caminos legales Para resolver Esas situaciones Vos no has salido A cagar a trompada A Ray Por las cosas que publica Bueno Romero sí Ni lo tengo No Pero no salió A buscarlo Bueno Él va a seguir En sus cargos Sí, sí No te veo Condenar realmente Un episodio así De violencia No te veo Literalmente Repudiar Un hecho de violencia Como el que ocurrió Más allá De quién inició O no El episodio No te veo Repudiarlo No, a ver Yo no Primero no he estado En el hecho Segundo habría que ver Porque son muchas cosas Las que se dicen No estoy de acuerdo Con la violencia Más allá que Uno tiene su carácter Pero No estoy de acuerdo Con salir a Porque si vas a salir A golpear a todos Los que te critican O que creen Que tienen derecho A criticarte Porque vos me podés Criticar mi gestión Vos me podés Criticar mi gestión Pero no me podés Criticar mi familia Bueno, ahí es Por eso te planteaba No es un caso De un periodista Pero sí Me parece que Hay un punto Donde las redes sociales Han modificado Que también es repudiar Y para mí no son redes sociales Son redes cloacales Bueno Es realmente muy bueno Lo que dice Nuestro intendente Tiene todo mi apoyo Y ya viene con hashtag A ver ¿Cómo es hashtag? Yo elijo a Omar Dice Ah, qué bueno Estos son los Se está instalando Los trolls de De No, si te tiene que ver De el nombre 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 Bueno, un troll con nombre Una cosita Vamos a leer los mensajes Y después nos vamos a ir despidiendo Porque tiene que seguir Y vamos a hacerle Una última pregunta Que se dé una vuelta por la calle Los alpatacos Faltan muchas luminarias Dice Mariana De la Lucinda Perfecto, voy a ir Ahí te paso Ahí te paso el nombre Por lo que me están diciendo El jardín de infantes De la quebrada Se hizo todo lo que tenía que hacer Los 700 mil pesos Que se compromete ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tenés que hacer la pasarela? Si la vas a hacer Y es la que te autorice Sí o no A hacerla Están presentados los proyectos De la plaza Donde era la plaza Los mimbres Para hacer la pasarela Que hay algunos Candidatos que se lo han adueñado Como propio Pero está el proyecto De la calle Colombia Y está presentado En hidráulica La pasarela La pasarela Que está sobre el barrio San Jorge La hizo la provincia Y la hizo a esa altura Nosotros lo hemos iluminado Señor intendente Quisiera felicitar Al personal del GUM Alberto Varela Y al personal policial Agente Sosa Que siempre ayudan A la gente Vecino del parque La amistad Se llama Carla La verdad es que Varela Está incansable Hay dos Varela Que están en todos lados Sí Y la verdad es que uno Hay uno que arreglando calles O cortando O podando Es una tromba Es increíble Es el tipo que Porque además Vuelve a agarrar en la calle Y le decís Varela No me da bola El vanese Yo me encargo Y lo resuelve Es que están presos Está justo Bueno Pero la verdad es que hay que Felicitarlo El GUM El GUM fue una política de Estado Bueno Está bien Y el GUM La verdad es que es interesante Lo que Hay que empezar a pensar Yo te digo Me parece que hay que empezar a pensar En el GUM Como una estructura más compleja Encargada de controlar a la policía Y controlar a los vecinos Al vecino Al vecino sí Pero a la policía no No A la policía también hay que controlarlo Porque hay Sí, pero es un ente provincial Está bien Pero hay policías dando vueltas Y hay móviles parados En una esquina Por horas Y estaría bueno que alguien lo sepa Para llamar y avisar Sí, pero tienen un encargado Que es el comisario Quien debe controlar eso Bueno No la policía Pero es toda una idea El que hace el comisario Sí, la idea está buena Agradecerle a la empleada municipal Que está encargada De recibir los pedidos de agua Que no sé si está en penitencia o qué Y la han mandado ahora allá No, no, no Hace un frío No, yo no he No, yo pregunto eso Porque yo se lo pregunté Le dije Te mandó una penitencia acá directamente ¿Y qué te dijo? Que no No, están refaccionando Pero bueno Ahora Ya casi para Antes de despedirnos Quiero hacerte una consulta Todo indica Que pase lo que pase en octubre Si sigue el gobierno Mauricio Macri Me parece que vamos a Mantener las mismas políticas Si hay cambio de gobierno No creo que haya muchos cambios importantes O sea que la crisis económica Y la situación De depresión financiera Se va a seguir manteniendo Porque el Fondo Monetario Lo que viene diciendo Con lo que nos va a seguir exigiendo La cosa no tiene pinta de mejorar ¿No? Bueno Llegada la fecha de las elecciones La gente entra Ve las nueve listas Decime una cosa Una promesa Una idea de campaña Por la que voy a decir Este va a ser mi eje Por lo cual yo quiero Que cuando la gente tenga que elegir A ver quién va a regir Los destinos de Río Ceballos Yo le digo Me comprometo Mara Albanese Hoy en esta radio Que voy a trabajar Para que pase esto Esto lo que yo voy a cambiar Es lo que va Me importa de Río Ceballos A partir de los próximos cuatro años Si vos tuvieras la posibilidad Y que la gente te elija de nuevo Nosotros tenemos tres ejes ¿Eh? Que es ambiente, deporte y educación Que vamos a trabajar fuertemente en eso Y hemos demostrado Y hemos demostrado que en el ambiente Por ejemplo Hemos venido trabajando Porque hoy tenemos Una reserva que es modelo en el país Una reserva en donde El aporte que vos haces en dinero En el impuesto Se sacó y se puso En una cuenta aparte Y ahí es donde se consigue Alquilar el puesto del guardaparque Pagarle los guardaparques Tener un control Tener una camioneta Para la reserva Tener una moto O sea Una serie de trabajos Que importen Y vamos a reflejarlo Y vamos a seguir trabajando En el ambiente Porque el ambiente No es solamente cuidar el monte El ambiente también es planificar Hacia donde querés que se vaya Que se vaya expandiendo la localidad Y para nosotros La expansión de la localidad Tiene que ir sobre la E53 Allá Para allá va a empezar Claro Porque vos tenés todo este verde Vos querés abrir la ventana Vos vivís en un lugar hermoso Sí Porque vos lo vivís en un lugar Yo también vivo en un lugar Pero vos tenés mejor paisaje Que yo Sí, pero él no tiene agua Sí, ese es uno de los problemas Vos abrí la ventana Vos abrí la ventana ¿Y vos querés ver Poblado de casa? No No quiero tampoco Que se me llene de moscas Tampoco Pero a ver Pero tenemos que trabajar Firmemente en eso Y nosotros estamos trabajando Firmemente en eso Yo creo que Lo que nosotros buscamos Trabajando desde El ambiente El deporte Y la educación Es darle una mejor calidad de vida Al vecino Yo creo que Cuatro años Es poco Para implementar Una ciudad Que venía devastada Por una inundación No hablemos de los otros temas De una inundación ¿Eh? De una creciente Que nos mató Política, social Y administrativamente Nos mató Nos destruyó Entonces Cuatro años es poco Ocho años Me parece que Dejar el camino abierto Y la puerta abierta Para que el que tenga Que vivir Venir Venga Siga con una política De estado Que es lo que queremos Implementar Y como política De estado Tenés Discapacidad Juventud Ambiente Educación Y queremos Hacer del deporte También Una política De estado Yo tengo una más Pero nos quedan Un par de mensajes Te pido respuestas Muy breves Dice No va a matarlo El jardín de la quebrada No, esto yo lo leí Para Bueno, vamos a decir Que en nuestras redes sociales En Youtube Y en Facebook Estará la nota Para aquellos que no Lo pudieron escuchar La puedan después compartir Incluso Alguno que lo escuchó Y se lo comentó El vecino Lo puede buscar En la El Facebook Es Buenavista Radio 107.5 ¿Verdad? Hagamos Los espacios públicos No están dentro De la planificación Solo se preocupan Por el casino Dice un mensaje Después otro Hay una que te felicita De nuevo con el hashtag Es privado Eso ¿Cómo está funcionando El Howard Johnson? Bien ¿Los puestos de trabajo Se mantienen? Sí, sí Porque en un momento Hubo una sanción Sí, unieron las dos salas Unieron las dos salas ahí Pero eso les implica también Mantener el puesto de trabajo Bien ¿Qué pueden decir De los cambios de directores Cuando en la gestión anterior Cambiaron seis directores En cultura y ambiente Y en salud También comenzaron Como Gertegui Soy Lidia de Loza Eso debe ser De la gestión anterior Claro Eso es lo que te decía El centro de salud Tuvo seis directores distintos En la gestión La última pregunta mía Es una Que me saques De una curiosidad ¿Perdés la elección? Por ejemplo Ponele que no pase Pero ponele que En el improbable Estoy preparado ¿Vas a volver a hacer Empleo municipal O vas a pedir licencia? No Voy a volver a hacer Empleo municipal ¿Y vas a ser muy jodido? ¿Vas a hacerle Interna todo el tiempo Al internet? No Nunca fui jodido En la gestión anterior Me tuvieron seis meses Sentado en el pañol Habiendo sido director De obras públicas Y es en lo que mejor Me manejo Me tuvieron seis meses Sentado en el pañol Pagando un sueldo Al cuete Por no decir al pedo ¿Me entendés? Fumando Porque en esa época fumaba Fumando y tomando mate Y me decían Ya te vamos a dar trabajo No, si yo tengo trabajo Usame Soy empleado Yo voy a volver a ser empleado Y mi relación es muy buena Con los empleados ¿Tu relación sigue siendo buena Con los empleados? Excelente Ajá Y andá por gusto Andá o mandá a alguien Que no digan que fue Dante Leguizamo O Miguel Planes Que son periodistas Manda a alguien Que no conozca Ni pregúntale De los candidatos Que estás viendo Nueve candidatos Esto muestra Una incapacidad De la política De Río Ceballos Histórica Ha habido En las últimas elecciones Entre siete y ocho candidatos Ahora nueve No te estoy diciendo Que haya tres Pero Ni dos como en Colonia Carolla Ni dos como en Colonia Carolla Pero Nos falta discutir Un poco más política Como para que no haya Tanta gente Que se sienta Con condiciones De ser internete Digamos Hay en la lista En los nueve candidatos Hay cinco Que yo te aseguro Que no llegan A los mil votos Y cuatro Que no llegan A los quinientos O sea Que no van a representar A nadie Pero estás hablando De los nueve No, no Cinco Cinco No llegan A mil votos Ah, y dentro de esos cinco Cuatro no pasan quinientos Claro O tres no pasan quinientos Si querés ¿Qué pasa? Que no se puede Generar Consensos O un Digo, porque Esos nueve Te muestran que es muy difícil Tener una política de Estado Para la gran mayoría De temas Bueno, pero lo que pasa Es que vos tenés que analizar Hacia atrás Nosotros en 25 años Tuvimos dos nombres De intendente Nada más Y creo que eso Ojo, no estoy discutiendo La capacidad de cada uno De ellos Sino que estoy diciendo Que a la política De Río Ceballos Le hizo daño Porque no hubo Una alternancia Por eso te decía Cuatro años es poco Y ocho años es justo Porque si no Te enquistás en el poder Entonces Si vos te enquistás En el poder No podés avanzar Con una política de Estado Porque la política Que vos querés hacer es la tuya ¿Alguna vez se lo comentaste? Salí de Mendiolaza Sí, se lo dije a Daniel Sí, se lo dije a Daniel ¿Sí? No estoy peleado con Daniel En el contra Yo soy un gran amigo No, tengo buena onda también con él Pero sí, se lo he dicho Sí, se lo he dicho Bueno, Omar Muchas gracias por mi parte Gracias a ustedes Muchas gracias, Omar Realmente A disposición Queríamos tener esta charla Gracias a Stefi Estuvimos ahí Haciendo la producción Mucho tiempo con ella Muy buena charla la de hoy La vamos a tener que seguir Porque ahora Cuando quieran Comienza ¿Te cansa? ¿Cómo te preparás Para el momento de esto De mucho laburo Que no estás en tu casa? No, la que se prepara Es mi familia ¿Sí? ¿Te bancas? Pobre, sí Sí, me bancas Bien ¿Se recibió de contador Hace poco uno? Mi hijo mayor Sí Y otro se fue a vivir a Italia ¿Se te fue a Italia? Sí Marco El paramédico ¿Y ese por qué se fue? No, él siempre tuvo Ah, tuvo la idea Tuvo la idea Lo que pasa es que siempre Le pedí que se fuera Con un título Porque para ser barrendero Y Allá Que lo sea ¿Y como padre Como padre ¿Cómo lo procesaste? No lo procesé Para colmo Era el que estaba pegado A mí Porque era O sea De los tres hijos No es que vos tenés uno preferido Pero hay uno que te sigue Y este me seguía En defensa civil Un bombero Los millones de cursos Que hemos hecho juntos Y bueno En el 2015 Estuvimos rescatando gente juntos ¿Vas a participar del debate Si se arma un debate O vas a ir al centro comercial A hablar con Se están armando Algunas reuniones con vecinos Para ir a preguntarle A los candidatos Al centro comercial ¿Tenés actitud para eso o no? Sí, actitud Yo creo que siempre queda la cara O sea Yo estoy caminando a los barrios Y voy yo a los barrios No va solamente el equipo Ni mando a uno Que deje panfletos Va uno personalmente Una de las cosas Que se ve en la encuesta Te aviso Para que lo tengas en cuenta Es que Démosle Démosle ¿Está primero? Está ¿Sabes cuando se gana? Está primero Está primero Pero por un punto No se ganan Las elecciones Con una encuesta Se ganan el día que votas Y poniéndole acá Está bien Pero vos querés la respuesta Yo tenía el dato De que estaba primero Está primero Pero por un punto nomás Y los segundos Están ahí O sea que Por eso te digo Pero está bueno Que sea de final abierto ¿No? Sí, está buenísimo Está buenísimo Mira, los fiscales radicales ¿Has visto? Yo he fiscalizado toda la vida No hay cosa más insoportable Y más placentera De ver Que el fiscal radical Que te rompe las pelotas Si los radicales Son picantes para eso Ahora El fiscal peruanista Tiene una cosa muy interesante Que le preocupa Que el voto Se consiga El fiscal radical Le preocupa Que el voto radical Porque sabe Tiene identificado A cada uno de los votantes Que el voto radical valga El fiscal peruanista Te defiende todos los votos Y después está la izquierda Que está ahí Pero bueno Escuchame No, te quería decir esto En la encuesta Se habla De que Hay un gran porcentaje Cuando uno la lee completa Hay un gran porcentaje Del electorado Decía Omar Que son 19.986 19.986 Un gran porcentaje De los 13.000 Que van a votar Que tienen un nivel De desconocimiento Inclusive de Albanese Inclusive de Espiconia Inclusive de Murúa O sea Hay un gran porcentaje De la población Murúa no se presenta No, no Pero digo Pero son los hombres Que más han sonado En la política local En los últimos tiempos Entonces Albanese Espiconia Y Murúa Son los nombres Más repetidos Aún esas personas Tienen un nivel De desconocimiento Con lo cual Lo que muestra la encuesta Y esto es importante Para Buena Vista también Es que Los medios De comunicación Locales No están pudiendo Llegar Al nuevo habitante De la ciudad Solamente Y ahí estamos Figuramos En la encuesta Que vi Solamente este medio Y un par de medios Regionales Que están teniendo Presencia En el departamento Son como los que Chequea la gente Para Que recién llega O que recién Está apareciendo En el domicilio En el domicilio En Río Ceballos Para chequear Información O sea que Hay todo un sector Que se habla Que puede estar Entre los 2.000 Y los 3.000 votantes Que no están Recibiendo información Y mucha gente No sabe Que son las elecciones Yo hago muchas Encuestas así Espontáneas En los locales Comerciales El intendente Aparece Con su nombre Y la gente Todavía No sabe bien Si el rival Enfrentar va a ser Es Picoña Murúa Y algunos Lo empiezan a nombrar A Valdasi El gran problema Es que no está Instalado como candidato Hasta ahora Cuando aparecen Los challenger Para retarlo En la elección No está Todavía claro Cuál va a ser El opositor Que aparece ahí Valdasi No está instalado Hay gente que cree Que el candidato Es Picoña O que el candidato Es Murúa Bueno Tarea entonces Para las fuerzas políticas Gracias Omar Otra vez Gracias a usted Y la lista tregua Con Omar Olvánez